Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Ignacio Ángeles. Él es una persona muy, muy curiosa por naturaleza, no quiere credenciales, pero sabe del tema del que vamos a hablar. Y es sobre una anécdota muy peculiar que me enteré por Ignacio, y que, aunque es conocido en ciertos rubros, tampoco es tan sabida, ¿verdad?, esta situación de... Pues no la quiero quemar un tanto, pero es una anécdota que les va a querer hacer ir al doctor, o comprarse un contador, ¿verdad?, para checar los niveles de radioactividad de su casa. Así que, Nacho, gracias por aceptar. De verdad es una persona muy, muy informada de este tema y lo cuenta con mucha pasión. Así que, Nacho, pues estamos para hablar de este accidente y de este incidente que terminó en un basurero, ¿no? Y bueno, pues, por favor, si nos puedes contar, ¿cómo fue este incidente del basurero de Temazcalapa? Bueno, mira, Temazcalapa fue uno de los últimos lugares donde fueron a dar los restos de varillas radioactivas contaminadas con cobalto-60. El verdadero problema estuvo en Ciudad Juárez. Y la anécdota, bueno, lo cuentan unos chavos que están en Leyendas Legendarias, no sé si alguna vez ustedes los hayan oído, a José Antonio Vadilla, que es el que conduce el programa. Ellos ya contaron ciertas cosas de este accidente nuclear de Temazcalapa, bueno, más bien de Ciudad Juárez, pero que muchos de los restos fueron a dar a Temazcalapa, más o menos unas 30 toneladas de varilla radioactiva. Es peligroso, es peligroso. Pero, bueno, o sea, en concreto, ¿de qué quieres que platiquemos? ¿Como tal del accidente...? Sí, primero que nos digas, Nacho, cómo sucedió este evento, cómo rayos hubo tal accidente, porque además es bastante jocoso y muy mexicano el hecho de cómo se ocasiona el accidente, porque tiene que ver, pues, con nuestra corrupción y también en parte con nuestro espíritu tan... a veces tan... ahí se va, vamos a decir, del mexicano, ¿no? Sí, no, mucha desfachatez. Pues mira, resulta que en Estados Unidos se produjeron máquinas que pretendían curar el cáncer o por lo menos tratarlo. Y estas máquinas fueron hechas con cobalto 60. El cobalto, para los que no lo sepan, es un metal, pero que cuando se enriquece posee propiedades radioactivas. Entonces, Estados Unidos produjo estas máquinas, no cumplieron los parámetros que el gobierno en aquel entonces, fue por ahí de 1977 cuando se empezaron a producir estas máquinas que tenían cobalto 60, no cumplieron con los estándares que el gobierno requería para poder tratar a las personas con cáncer. Entonces, bueno, las máquinas fueron guardadas, fueron desechadas, fueron destruidas, pero aquí en México se tuvo la suerte o mala suerte de que el Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Juárez dijo que, pues estaba bien, que no había problema, que podía traer la máquina de Estados Unidos para tratar el cáncer y que no había ningún problema. Total que no la usaron y la guardaron más o menos por unos 7, 8 años en la bodega del Seguro Social, que estaba en la parte de la Intendencia, le dijeron, pues llévate esa máquina, ¿no? Véndela como metal viejo, llévatela y pues sácate unos pesitos, ¿no? Entonces, pues procedió a deshacer la máquina al estilo muy mexicano con todo el cuidado de un martillo. Entonces, pues empezó a deshacerla martillazos y lo que pasó fue que sintió calor al momento de que estaba deshaciendo la máquina y notó que brillaba con un tono azul muy padre el cilindro radioactivo que tenía el cobalto. No cabe duda que creo que es más peligroso un pendejo que un malo, ¿no? Entonces, pues este tipo empezó a infectarse, no infectarse, a radiarse más bien. Ese es el término correcto. Empezó a radiarse con cobalto. El mismo dijo que tenía sabor metálico su boca sin haber probado algo metálico. Entonces, llevó todo esto, toda la pedacería a un tiradero de metal y le dieron creo que mil 500 pesos de aquel entonces, por ahí de 1984, o un poquito antes, entre 1982 y 83, llevó a esto a un tiradero metálico y todo lo contaminó mientras iba en camino desde el Seguro Social hasta el IMSS, incluyendo su camioneta, los perdigones de cobalto se empezaron a repartir por la calle. Entonces, carros que pasaban sobre la calle se contaminaban de radiación por el cobalto y cuando empezaron a fundir el metal del cual estaba hecha la máquina, pues los electroimanes se contaminaron con la radiación y pues dentro de la misma fundidora, en Nuevo León, en Chihuahua, en Durango, que fue donde se repartió el metal que refundieron en un horno de arco eléctrico, que por cierto también terminó con radiación, pues se dieron cuenta que conforme el tiempo pasó que todo estaba contaminandísimo de radiación de cobalto 60. Entonces, pues se vendieron varias toneladas de este acero, ya al alto carbono, a varios estados de la república. Varios estados me refiero a yo creo que el 100% del país se repartió acero. Para fundirlo se llevó a Nuevo León, a los altos hornos de Nuevo León, también se llevó a los hornos de Chihuahua, a varios hornos en Durango, y de ahí se fue distribuyendo a lo largo de la república, y también se vendieron partes de ese acero a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se descubrió el accidente? Curiosamente el accidente no se descubre aquí en México. El accidente se descubre en el Álamo, donde Oppenheimer trabajó con todo un equipo de científicos para la elaboración de la bomba atómica. El camión que llevaba varilla radioactiva se perdió de su ruta casualmente. O sea, fue fortuito, pero es un tanto negro el humor que posee esta historia, porque el chofer se perdió. En aquel entonces, pues, ¿cuál GPS o Waze? En 1984 tenías tu mapa y eso sí te iba bien. Se perdió, pasó frente al Álamo, y las alarmas del Álamo se encendieron porque dijeron, alguien se robó material radioactivo de aquí, del Álamo, de los Álamo, ¿no? Entonces, salieron personal militar de Estados Unidos para ver, pues, quién se lo había llevado, detuvieron al camión. Imagínate la escena, ¿no? Los militares deteniendo al trailero. El trailero espantadísimo porque llegan militares a ver qué es lo que realmente lleva, y descubrieron que traía varilla radioactiva que se había adquirido en Estados Unidos. Pues, los militares espantadísimos por la cantidad de energía nuclear que literalmente llevaba este cargamento, pues, de inmediato se fueron a guarecer. Y el chofer mexicano, imagínatelo con su gorra, tomándose una coca y bañándose de cobalto 60. Cuando descubrieron esto, pues, llamaron a la empresa que se encargaba de repartir este acero, y le dijeron, ¿no? Ya sabes que, pues, toda la carga que mandó, que pasó enfrente de aquí, de los Álamos, pues, está radioactiva y tiene altos índices de radioactividad. Total, se la regresaron, la empresa se dio cuenta que estaba contaminadísimo, y empezaron a recaudar el material que repartieron. Del total repartido, que más o menos eran unas 60 mil toneladas de acero, solamente se recuperó el 30%. Y, de esa recuperación, hay varios cementerios. Está uno en Ciudad Juárez, está, bueno, cerca de Ciudad Juárez, no directamente en Ciudad Juárez, pero cerca de Ciudad Juárez. Hay otro en Durango, y otro, el más cercano que tenemos aquí a la Ciudad de México, es un lugar que se llama Temazcalapa, que está entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Pero, si ustedes en algún momento visitan el lugar, van a encontrar, digo, no es como un Hiroshima o Nagasaki, donde van a encontrar personas con deformaciones tan graves, pero sí hay una determinada cantidad de personas que nacen con deformaciones por la radiación tan fuerte que está en el cementerio de Temazcalapa. Y no crean que el cementerio está resguardado por personal de la Guardia Nacional o militares de fuerzas especiales. No, 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 es un cementerio rascuachísimo con bardas de aluminio y don Anselmo está cuidando la entrada leyendo el libro vaquero. O sea, ni siquiera está cuidado, ni el tipo toma las precauciones necesarias para tomar el cuidado y guarecer el panteón radiactivo como se debería. Y lo platico porque mientras estudiaba la maestría tuvimos que ir a ver qué tal estaba de radioactivo el cementerio nuclear. Sigue teniendo mucha radiación. A mí me cayó radiación en una uña, en la uña del dedo izquierdo del pulgar, el pie, y frecuentemente se me está cayendo. Afortunadamente la radiación me cayó en la uña, pero sí es bastante peligroso. La vida media del cobalto 60 es de 5 años y medio, más o menos. Pero eso se refiere a la vida útil. Después de que pase este tiempo, ya sigue siendo radiactivo y con bastante peligrosidad. O sea, no es recomendable acercarse al cobalto enriquecido por esa razón. Entonces, pues eso es, grosso modo, la anécdota del cobalto 60. Claro, ¿qué tanto esto podría ser comparable, ese material que habría ahí, con el potencial de una bomba atómica que pudiera haber hecho un efecto, no de una explosión, sino justo, ¿no?, de una contaminación severa en un entorno? Pues mira, si es bastante considerable, puede tener ciertas repercusiones radioactivas. Entonces, ¿y qué tan comparable lo podríamos poner? Pues mira, en términos de radioactividad, un 10% comparable o 15% comparable a lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki. O sea, sí es un punto a considerar. Y lo malo de esta situación es que, de la recuperación que se tuvo, el 70% está repartido en México y se construyeron casas, departamentos, oficinas, centros comerciales con esta varilla. Y sigue siendo radioactiva la varilla. O sea, puedes tener en tu casa cierta actividad radioactiva a causa del cobalto 60, que fue el accidente que hubo en Ciudad de Juárez, ¿no?, por la fundición de varilla radioactiva. Entonces, no sabemos el alcance total que pudo haber tenido esta situación. Así es, yo creo que la cantidad efectiva de gente que ha fallecido por este evento es desconocida. Es desconocida. Es un accidente, yo diría que más grave que Chernobyl, por la ignorancia del alcance. Esa es la gravedad, la ignorancia del alcance de las varillas de cobalto 60. Pues es grave por esa situación. Podría estar muriendo alguien, no sé, en Mérida, que ahora ya está tan gentrificado, ¿no?, a causa de las varillas de cobalto 60. Y esta persona, y nadie, lo sabría. O sea, tendrían que ir con medidores de radioactividad para saber qué tan grave es la situación. Pero es que, a ciencia cierta, se ignora el alcance tan grande que tuvo este accidente. ¿Qué impacto que tienes en la formación científica? ¿Qué se puede esperar de una persona que, vamos a suponer, tiene su oficina con estas varillas o que vive en una casa con estas varillas? La persona puede pasar totalmente, pues claro, desapercibida de que hay eso, pero puede tener alguna sintomatología que le diga, ah, esto puede hacerme sospechar que aquí hay radiación. Pues mira, sobre todo dolores de cabeza intensos, sabores metálicos. No podemos hablar de un brillo nocturno, porque pues ya no es la cantidad de cobalto concentrado, ¿no? Pero sí podemos hablar de, sobre todo, dolores de cabeza, náuseas, cansancio, ¿qué más? Pues desarrollo de cáncer. Sí. De cualquier tipo de cáncer. Sobre todo eso. Sí, ¿no? Y eso es como logrado en este accidente, porque pues no es rinocuo, ¿no? O sea, realmente ha ocasionado pérdidas de personas, los implicados en este accidente directamente, ¿no? Clarísimo que ya están peros y requetemuertos. Fíjate que el que transportó las varillas no murió al instante. Tardó muchos años en morirse. Digo, fue casual, ¿no? Y también que resistió. Pero sí puede que haya gente muriendo a causa de ese accidente y nosotros no lo sepamos, incluso ellos tampoco lo sepan, a causa de esta situación tan grave. Es un alcance terrible el que tuvo. Claro. Claro que nadie habla de él, ni les gusta hablar de él, porque pues el gobierno evidentemente queda balconeado, ¿no? Es el PRI de los setentas, de los ochentas, donde pues lo que decía el gobierno era lo que se hacía. Y algo que quizá haya colaborado a sepultar en la memoria colectiva o en la investigación periodística a esto, pues sería la propia tragedia del sismo del ochenta y cinco, ¿no? Que es un excelente pretexto, vamos a decirlo, para pasar a otras tragedias, pero incluso creo que sí esta tragedia, a largo plazo, es más catastrófica que el sismo del ochenta y cinco también. Claro. Sí, podría decir que sí, porque incluso, digo, suena grave, incluso hasta maquiavélico, pero puede que haya un hospital con bebés recién nacidos recibiendo radiación de cobalto sesenta, ¿no? O lo más susceptible del mundo, podría haber lugares donde se trata el cáncer que estén construidos con cobalto sesenta. Sí, entonces, tan peligroso es que no sabemos realmente el alcance tan grave que pueda tener. Bueno, aprovechando tu conocimiento de la física, yo, en tanto, para tampoco alarmarnos respecto, o sí alarmarnos respecto a la tecnología nuclear, ¿consideras tú que se debe desatanizar el uso de elementos radiactivos en la tecnología humana o crees que se puede utilizar con el tratamiento debido, que no ha sido en nuestro país, ¿verdad? Con el tratamiento debido, pues, para la humanidad, ¿no? O sea, plantas nucleares, este tipo de máquinas, etc. Sí, sí, definitivamente es una solución muy recomendada para poder encontrar otra alternativa de energía que no sea la quema de combustibles fósiles. Dígase carbón, dígase petróleo, dígase gas. Es mucho más limpia. Y la situación, como dices, el problema radica en la ignorancia o en la falta de personal que esté capacitado para el tratamiento de material radioactivo. Porque, obviamente, pues, si tienes a un señor que, como este, que deshizo la máquina martillazos y empezó a vender el cobalto como si fuera pedacería de latas de refresco, pues, claro que te enfrentas a un problema bastante grave. Pero, pero si tienes en tu personal, ya sea gubernamental o privado, a gente totalmente capacitada para hacer manejo de material nuclear, ya sea cobalto, uranio, o cualquier tipo de elemento que pueda ser enriquecido para la obtención de energía nuclear limpia, pues, claro que es una opción. Es una opción muy viable. La situación que conocemos es que, bueno, como hay capitalistas que, pues, venden carbón o que es más fácil obtener energía a partir de la quema de combustibles fósiles por su abundancia, pues, claro que no lo van a querer. Es obvio que no lo van a querer. Pero hay una situación, por ejemplo, en Europa. Ahorita nosotros podríamos pensar que Europa está muy avanzada en cuanto a investigación nuclear. Es cierto. El problema es que ya no cuenta con África para que le surta ya no cuenta con África para que le surta ciertos elementos que se pueden enriquecer y así producir energía. Ahorita quien tenía la idea de poder derrocar a la energía rusa era Francia. Ahorita Francia, con todos los problemas que tiene con sus excolonias, pues, ya no puede brindar la misma certeza nuclear para surtir a Europa de energía sustentable nuclear. Esa es la situación. Entonces, pues, digamos que sí es una opción viable, pero yo digo que en los próximos 10 años o 15 años no se van a ver grandes frutos por la situación que te digo de las guerras del capitalismo tan decadente que tenemos o neoliberalismo que tenemos. Entonces, pues, no creo. Porque, digo, seamos sinceros, la ciencia hasta cierto punto o hasta todos los puntos sí está a merced de los inversores. Entonces, la ciencia no puede avanzar si no hay quien le meta capital. Y los que le meten capital, pues, no están muy de acuerdo en que no se obtenga tanto dinero de algo que es muy factible y redituable, pues, porque da mucho tiempo de energía. Entonces, no le van a estar comprando frecuentemente. Eso es lo que temen los capitalistas. Efectivamente. Y eso, fíjate, también creo que conecta. A lo mejor fue un pretexto en parte este asunto de Temazcalapa, pero al final conecta con este asunto del cambio climático generado por el otro tipo de combustibles, fósiles, etcétera. Y, pues, sí, parece que tampoco podemos obtener este tipo de energías que en cierto sentido podrían ayudarnos a retrasar o incluso algunas a frenar este cambio climático por estos otros intereses. ¿Qué ves como posibilidad a largo plazo del uso de otras alternativas como la energía eólica y estas otras que están tratando de promover para generar toda la energía que requiere la humanidad? ¿Qué veo en cuanto a qué, amigo? De que podamos dar un paso en el que ni siquiera requiramos la energía fósil o la energía nuclear para generar la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y que usamos estos generadores eólicos a partir de un o del aire, etcétera. Entiendo. No, es muy complicado. Más o menos, digo, si le damos una muy buena expectativa de tiempo, 60 años para que sea viable empezar a alimentar una ciudad grande con energía eólica o más tiempo, ¿eh? No, 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 no nos vamos a hacer de los combustibles fósiles tan fácilmente. 60 años como mínimo a lo mucho 150. A ver si en 150 años nos ven y dicen ah, este güey tenía razón. Así es, así es. O en 60, pero no, es poco factible. La verdad es que es poco factible. Y nos van a ver en un día fresco de 60 grados centígrados. Sí, Nacho, ¿qué moraleja podrías encontrar tú de esta anécdota de este incidente nuclear? ¿Qué lectura le das? La mayor moraleja sería ¿es más peligrosa la pendejez? No, es más peligrosa la ignorancia que la pendejez. Esa sería la moraleja yo creo que más plausible de esta historia. Es más peligrosa la ignorancia que la pendejez. Porque el ignorante pues vive tal vez muy feliz, pero no va a saber de qué se va a morir. Y la situación es que pues podríamos pagar los que sí sabemos a causa del que no sabe. O sea, por ejemplo, el caso del submarino que es un tanto reciente, ¿no? ¿De Corsica? Sí, tenemos este capitalista que se fue a meter al mar por querer ver el Titanic y este y pues no sabía las condiciones de presión a esas profundidades en el mar y pues fue a meterse con otras cinco personas que pues ni la debían ni la tenían, pero pues se fueron ahí a aplastar para ver el Titanic, ¿no? Digo, esa gente no la necesitamos, pero siendo sinceros es muy peligrosa la ignorancia, muy peligrosa porque puedes pagar tú a causa de un ignorante que está al lado tuyo. Sí, sí, yo creo que esa es una lectura importante que incluso a veces la corrupción incluso tendría límites, ¿no? Porque un corrupto con conocimiento diría, bueno, aquí ya sería demasiado, ¿no? Pero alguien con ignorancia pues no tiene límite mismo. La situación es que el sistema fomenta la ignorancia, o sea, el neoliberalismo fomenta la ignorancia. Digamos que estamos viviendo bajo el síndrome de la vaca en el que tú llegas a tu casa en Bosque Real y te encuentras a una vaca de 300 kilogramos en el techo de tu casa. Algo así funciona el capitalismo y dices, bueno, ¿cómo un animal tan grande llegó a esa altura? Hablando de muchos líderes, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo este animal llegó a esa altura? Y ahora el otro problema, o sea, aparte de subirlo o quién lo subió o cómo se subió, ahora la bronca es bajarlo. ¿Cómo bajas un animal de ese tamaño del techo? Algo así funciona con los líderes. Actualmente el neoliberalismo promueve la ignorancia y muchos ignorantes están en puestos estratégicos de toma de decisiones que pueden conllevar muchísimas vidas de por medio. Entonces, sí, es peligrosa la ignorancia y más a esos niveles. Muy peligrosa. Sí, sí, sí. Por eso algunos estudiosos de los clásicos, algunos filólogos retomando ellos decían, el éxito de las democracias, ¿no? Y bueno, en el siglo XXI que están las democracias, pues, solo se da con una sociedad educada, ¿no? Y una sociedad sin educación es una sociedad que efectivamente sus democracias se vuelven muy, muy frágiles, muy, muy complicadas, ¿no? Y creo que sí, apúntala mucho lo que tú dices respecto a estas lecturas, ¿no? No se puede tener una democracia si no hay gente educada para votar y para dirigir dentro de la democracia. Así es. Pues, muchísimas gracias, Nacho, creo que fue muy interesante y déjenme decirlo que lo cuenta más jocoso, pero yo creo que dijo nos van a censurar el video, pero de verdad que es una situación un poco de humor negro y afortunadamente, Nacho, me puedo contar con ese humor, pero es una tragedia, es una tragedia definitivamente esto que tuvimos de este basurero nuclear y todo este incidente y sigue cobrando vidas, así que por favor compren sus contadores, muchas gracias. Cuídense, amigos. Cuídense. Cuídense.